Los equipos participantes en el concurso de cocina a la piscicuchara han asistido al Centro Educativo de Recursos de Consumo para participar en este certamen anual. Nos enteramos del concurso y dijimos que por qué no, que somos polivalentes, podemos hacer muchas cosas. Entonces nos presentamos al concurso Benjamín Llores con Elvira Rodríguez y con María Eugenia. Entonces nada, ganamos la posibilidad de estar en la final y aquí estamos el equipo APA de cocina para intentar ganar este premio. La final del concurso de cocina se ha celebrado con alta participación y con la colaboración de diferentes entidades de la ciudad. Pulsamos siempre actividades que generen esas ganas de la alimentación saludable tanto en los jóvenes como en las asociaciones de la ciudad. Aportamos los alimentos necesarios para hacer las recetas que están elaborando hoy en este acto. En el 2016 creamos el concurso Lápiz y Cuchara dedicado a fomentar el consumo saludable, responsable y sostenible en la población de Alicante. En un primer momento este concurso se hizo para escolares y el año pasado, o sea, desde hace dos años por la pandemia, se está realizando telemáticamente y con adultos. Organizado por el Centro Educativo de Recursos de Consumo, este concurso anual tiene como objetivo fomentar la alimentación saludable. En el acto de hoy lo que tratamos desde el Centro de Recursos de Consumo es promocionar todo lo que son los hábitos saludables, el consumo saludable, el consumo responsable y lo que hacemos con el concurso de cocina es promocionar todos estos temas de alimentación saludable a través de las asociaciones que representan a la ciudad. Cada miembro de los equipos participantes ha elaborado uno de los platos. Posteriormente el jurado ha seleccionado a los finalistas y ganadores.